Música Me pregunto, ¿qué hacen ustedes viendo este video? Váyanse, va a llover Nada mentira, si están aquí es porque quieren saber si su novio o novia les engaña, ¿cierto? Están en el lugar correcto, hoy les diré algunas cosas que sus novios o novias hacen Si es que tienen otra novia o novio O sea, una yala, un amante O peor aún, una salvaje Cosas que hacen los hombres cuando tienen otra Si no te presume por Whatsapp, Instagram o Facebook Es porque tiene miedo a perder todo su ganado Si desactiva o congela su última conexión en Whatsapp Es porque está con la otra, no te contesta las llamadas Está con la otra Si no quiere llevarte al cine No es que tenga otra, es porque no tiene plata Si te lleva a comer a la caserita, ese hombre te ama No cualquier novio llevaría a comer a la caserita No te agarra de la mano cuando caminan por la calle Es porque eres fia y le da vergüenza andar contigo Si no te quiere llevar a las fiestas, es porque seguramente eres abusida Y no te gusta cañar Si tu novio te invita a ver unas películas a su cuarto Es porque te quiere ponchar Si te dice ya es tarde, quédate, no te vayas y mañana te vas Es porque te quiere ponchar toda la noche Si tu novio te dice te amo, créele, porque nosotros los hombres no mentimos Ya fuera de bromas muchachos por favor Si quieren saber si su novia o novio les engaña Clarito es pues, solamente es cuestión de darse cuenta Te responde tarde, te deja en visto, no quiere salir contigo A lo mejor sale pero con sus amigos Y si quiere salir contigo es solamente para punchar O sea, es clarito, ustedes saben mejor que yo No se hagan los cojudos, a ver Y bueno muchachos, hoy van a disculpar porque estoy un poco loco No se que estoy haciendo pero estoy haciendo algo, vale Y bueno muchachos, síganme para más videos diarios Nos vemos mañana, chao ¡Cack! ¡Cack! Chac... o los lo Gracias por ver el video.